¡Muchas gracias! Las primeras y rivales que tuve en ese momento, Carla, las recuerdo como probablemente uno de los dos más felices de todo lo que nada, en la lucha, de llegar a la Catedral de la Lucha Libre, y bueno, recuerdo y me sale de nada la sonrisa, y sí, en realidad, aún no a las primeras, las primeras y rivales, nacido por el social, aunque no haya podido venir acá desde hace mucho, pero sí, la sigo abriendo con la lucha, 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 la sigo abriendo con la lucha. ¿Qué más que puedo decir? Estoy bien emocionada, bien feliz, más que nada, me da un montón de orgullo saber que nosotros, más o menos, a un punto que podemos encabezar una función tan importante como lo es el Gran Río, eso es lo que me da más orgullo, porque, aunque no he podido estar en México, sigo entrenando día tras día en las presas y todo, para poder regresar tan fuerte como antes, y es algo que tengo bien fijado, realmente, que quiero estar ahí con las compañeras y rivales ahí, ahí al mismo nivel, y lo podemos hacer, las mamás, las hemos tomado muchísimo en los últimos años, y siento bien feliz y orgulloso de ser parte de esto. De verdad, en Costa Rica, aunque la cultura de lucha libre no es ni siquiera comparable con el que hay aquí en México, que es gigante, a los que sí nos gusta y nos apasiona, hemos ido trabajando poquito a poco, para que a todas las personas que en su momento les ha gustado la lucha libre, que tengan una opción de ver también estrellas, muchos, muchos luchadores de consejo, también Daris, también a Costa Rica, y es llevarles esa verdadera lucha libre a un país que no estaba tan acostumbrado, y para mí es un orgullo siempre llevar mi bandera, y en nombre de la empresa, de CW, también a estas instancias. Claro, para mí, nunca fui aficionada de lucha libre, ninguna etapa de mi vida antes de empezar entrenando, nunca la vi por televisión, ni nada, entonces no sabía nada tampoco de la lucha americana, y cuando la vi poco a poco, no me agradó, la neta era muy despacio, muy como violenta, pero no de la buena, o sea, es algo muy grosera para mí, entonces me llamó la atención el estilo de mi cama más, porque requiere más técnica, es más suave, hay más movimientos bien, no sé, como artísticas, o sea, para mí requiere más, más preparación físico para ser luchadora al estilo mexicano, que ser luchador o luchadora al estilo americano, y para mí ese desafío, ese, ese como, querer de ser un poco más de lo normal de ahí en Estados Unidos, es lo que me llamó la atención de la lucha libre americana, y sobre todo, donde se en el ELL. Felicidad y agradecimiento, con consejo, por abrirnos las puertas, y de verdad es algo increíble, bueno, el trabajo que han hecho las amazonas, acá, todo ese trabajo que ellas han hecho, las ha posicionado en luchas estelares, en eventos importantes, y en este caso, el tener, de mi parte, la oportunidad de representar a mi país, en un evento así, es increíble, es muchísima, muchísima, muchísima la felicidad que tengo. Soy una apasionada de todos los deportes, y soy educadora física, trabajo, como bien lo dice, en el Centro Olímpico Nacional, lo que damos es seguimiento a las elecciones nacionales, mayores, y en los eventos del ciclo olímpico, entonces, aquí vengo con un permiso, muchas gracias a mis gentes, que me dejaron venir estos días, y no, súper feliz, tanto en la lucha libre, como en el trabajo de todos los días. Es muy emocionante para mí, porque siempre tenía en la mente, estos métodos de, lo que quiero lograr dentro de mi tiempo, aquí en el Centro Olímpico Nacional del Calibre, y lo de manejar un evento estelar así, como lo es un Grand Prix, es un jetbox, ¿no? Es algo muy importante, es algo que en serio, nunca pensé que iba a pasar, porque nunca ha sido un Grand Prix de interés, entonces, para mí es muy emocionante, tener esta oportunidad de volver para un evento tan importante, como es el primer Grand Prix de interés. Normalmente, nada más, este es como un enfrueba para mí, como, me quedó un mes nada más, para ver cómo va la onda de la pandemia, que tenía que alejarme un poquito de la ciudad de México, o ir a regresar a los Estados Unidos, por lo de, cómo es la situación aquí, cómo era la situación de acá, y tenía que pensar primariamente en lo de cuidar a mi familia. Entonces, quiero estar un poquito más cerca de mis papás, que ya son grandes, y, bueno, para mí, quiero quedarme aquí más, pero para este vez, nada más. Y, bueno, mucho más. Desde eso de no tener tanta postura en la lucha libre, que es, no hay tanta participación femenina, de hecho, hasta hace como dos meses, una compañera de adulto, entonces, ya ahorita, ya no estoy sola en Costa Rica, tengo una compañera más, pero durante todo este tiempo ha sido con los hombres, y sí, es irse acostumbrado a un tipo diferente de fuerza, de castigos, y la primera vez que luché con la mujer, de hecho, fue acá, en la arena México, Entonces, es parte de ir aprendiendo y viviendo experiencias diferentes. En especial hay una llave que me gusta mucho usar, en ese momento le pedo al profesor, al último Guerrero. Me encanta el grupo Guerrero y en Costa Rica sí lo uso bastante. Por verdad que me recuerda mucho bien. Veo ahí en mis redes sociales que se curamos por dos lados. Y bueno, es algo que veo muchísimo que cuando me filmé, me están preguntando para cuando regresas o cuando regresas. Y no tenía respuesta buena. Y es que con tanta incertidumbre a través de la pandemia, no les quería decir, oh, rápido o pronto. Pero siempre de, bueno, no sé, la gente que no sé y no quiero decepcionar a nadie por decir, ay, estaría pronto. Pero hasta a mí me sorprendió esta oportunidad de volver para el Grand Prix. Y estoy bien emocionada y bien feliz y contenta de estar aquí y a ver qué tal lo vean la gente. Gracias. 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 Gracias.